Yo sé que está con otra, pero esa no es para ti Y sé que quieres buscarme, pero no te atreves a decir Lo sé, bebé, lo sé, pero tengo que decir Que tú no puedes ser rey, si no quieres a la reina Esta noche por ley, soy quien te hace volar Cuando nos juntamos tú y yo, tú y yo Nadie te lo hace como lo hace la reina Como lo hace la reina, na-na-na Si te veo con ella, sé que tu corazón late Pero no hay competencia, yo le doy su hoja que mate Tienes un alfil pero sin sentir Y a tu chica hay que darle un kill Pero yo aquí natural, chico, vací, la veo sin fil Ay, amor, cuando te toco no hay que explicar Que tú no puedes ser rey, si no tienes a la reina La tu chica, tu urbas, que la veo sin fil Ay, amor, cuando te toco no hay que explicar Que tú no puedes ser rey, si no tienes a la reina Esta noche por ley, soy quien te hace volar Cuando nos juntamos tú y yo, tú y yo Nadie te lo hace como lo hace la reina Como lo hace la reina, na-na-na ¿Y qué hace ella contigo? Si no juega en mi liga Tú y yo no somos amigos, no es porque te lo diga Vuelve conmigo para que la noche siga Pero hoy te dice, te digo Que tú no puedes ser rey, si no tienes a la reina Esta noche por ley, soy quien te hace volar Cuando nos juntamos tú y yo, tú Tú, tú, como lo hace la reina Na-na-na-na Esta noche por ley, soy quien te hace volar Cuando nos juntamos tú y yo, tú Como lo hace la reina, na-na-na Esta noche por ley, soy quien te hace volar Cuando nos juntamos tú y yo, tú y yo Nadie te lo hace como lo hace la reina Na-na-na-na-na-na Como lo hace la reina, na-na-na Como lo hace la reina, na-na-na